¿Querés ser candidato a tu intendente o no? Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Me sobra capacidad y me sobran huevos. Vamos a presentar a alguien que ha venido para el verdadero o falso. Promete ser picante esta nota. Es representante de un 30% que hablamos ayer. No le levantes el precio. Qué generosidad. Díganselo en la cara, no se meta conmigo. Preséntelo a Hernán, a nuestro invitado para el verdadero falso. Pero claro que sí, nuestro invitado de esta noche nació el 20 de noviembre de 1982. Es licenciado en Mercado de Capitales, director de Pool Market Group. Columnista, youtuber, financiero, político. Es autor del libro Hablemos de Guita. Además del show de la Guita en Stand Up 2023, ganador del premio Martín Fierro Digital. Llega al verdadero falso, un tipo que sabe cómo ahorrar. Pero que a la hora de hablar de dinero y de política, señoras y señores, no se guarda nada. Con ustedes, Ramiro Mar. ¡Bienvenido a Ramiro Mar, lo voy a recibir, señores! Bienvenido a Ramiro Mar, se ha venido muy elegante. Nunca lo vi de traje, ¿eh? Pero viniste de cine, entonces quiero venir contra él a vos. Sí, es que siempre te quiero hacer a la contra. Me fui muy relajado y dije, vengo de traje. Date vuelta, date vuelta, si te ven. Qué trajeado, papá. Bienvenido Ramiro Mar. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué pasa, Hamilton? Esta es la esencia del duro de Omar. Pasamos de Cristina a Ramiro Mar. Violentísimo. Pero me imagino que hoy iban a ser incisivos conmigo, ¿no? No, no. No pueden hacer nada. No se ha jodido, Ramiro. Acaba de arrancar. Estás en terreno. No, Ramiro, a paréntesis. A ver, mira, ahí te vas a dar un poco maleto. Te sugiero a mí. Te admira más latón. No, no, no lo chicanes al conductor. No lo chicanes. Te acabas de decir que estuvo renajado. No lo chicanes. Nunca, no chicanes al conductor. Bueno, tú te relajaste. Vamos a decir algo. Ya no me lo chicanes porque es el año que viene. Va a ser oficialista. ¿Eh? ¿Qué dice? Bueno, para, Ramiro. Dejemos otra. ¿Tenés a un amigo en el panel de duro de Omar? Me llevo muy bien con todos porque pasé muchas veces por acá. Ajá. ¿A Malatón lo consigas un amigo? Por supuesto. Lo conozco hace tiempo. Ah, bueno. Lo pasaste por alto. No, no, también. Pero no le quiero sacar prestigio al resto de los panelistas. Lo admirás. Que en algún momento me he cruzado con ellos. Además, Ramiro, conmigo nunca. Conmigo tampoco. ¿Ramiro, capaz que conmigo sí? Con vos sí, con vos sí. No. Tengo un par de videos con vos que viralizan muchísimo. Nunca, jamás. Sí, se viralizan. Un montón de views. Yo no me acuerdo, pero capaz que conmigo sí porque viste que hace poco se viralizaron unas fotos de cuando era fan de Cristina. No. No. Cristina Calvetá. Te explico una cosa. Esas fotos son fake. ¿En serio? Sí, te cuento. A mí el Quillerismo me cerró mi empresa. En el 2015 me cerraron mi empresa. ¿En serio? Una empresa familiar que tengo hace 23 años. Un día vinieron y porque hacíamos contado con Liki nos cerraron la empresa. No parece fake. A mí el Quillerismo me puso un sumario. Me puso multa. A mí el Quillerismo me persiguió. Pero antes de eso. El INADI también. Pero son de antes, ¿eh? Nunca fue quillerista. ¿Cómo voy a ser quillerista? Soy loca de bolsa. ¿Cómo voy a ser quillerista? Nunca. Es fake. ¿En el 2015, no? Fíjate en arroba. Arroba Ramiro, ma. Le falta el ra al final. Bueno, bueno. Puede ser. Puede haber sido víctima, ¿eh? Seguí dando lo. Puede haber sido víctima. Seguí dando lo a clares. Está bien que lo a clares. Está bien que lo a clares. ¿Estás enojado? Ya me hice quillerista. Para mí es un insulto, quillerista. Vos estás orgulloso, quillerista. Para mí es un insulto. Fue una pregunta que... No, no, no. Un insulto. Un insulto, un insulto. Una idea política es insultante. Hay que respetar a los demás. No, no, si vos me decís a mí que yo soy quillerista, una persona que a mí me persiguieron... No, no, no. Evidentemente es quillerista no sos. Te pregunté si lo habías sido. No. Bueno. Bueno, está claro, está claro. No, no, es quillerista. Para que acá la Chipi te va a hacer la pregunta. Sí, es quillerista. Acá me conocés porque al bailando no fuiste. Sí, te conozco, te veo por televisión. Ah, no, no, pero es una condición del partido que hablen así tan rápido. Bailabas en Showmatch. Sí, sí, sí. Go, yo miraba Showmatch. Pero es una condición del partido que tienen que hablar así tan rápido. ¿No se pueden relajar un poquito? No, sí, no. Hablamos rápido porque tenemos poco tiempo. Ah, bueno. La vida es corta. ¿Estás listo para el verdadero falso? ¿Estás listo para el verdadero falso? Yo le quiero hacer una pregunta antes. Ah, bueno, hágale una pregunta. Vos defendés tu fuerza política. La autoridad presentó el plan electoral y ahí hablaban de libertad, de exportación de armas, hablaban de anular la educación pública, la salud pública, un montón de cosas no estás atando, supongo, de la plataforma de tu partido. Sí, yo le digo educación sexual, no le digo ESI. Bueno, sí le como quieras, no se ha invitado. No entro en todas las chicanas, por ejemplo. Pero ESI es educación sexual. No entro en todas las chicanas, por ejemplo. Asumimos, asumimos que se maneja con chicanas. ¿Qué pensabas que querías decir ESI? ¿Qué pensabas que querías decir ESI? Porque es educación. Educación sexual. ¿Qué significa, Pablo, por favor? No, pues quítese. Para mí es educación sexual. Es educación sexual integral. No, es educación sexual, sí. Integral, la palabra integral. Esa no te gusta. Como el paro. La pregunta es, ¿estás a favor de la ablación de órganos, de la compra y venta de sangre para transfusiones, de la transferencia de cerebros, de la reemplazo de trabajadores humanos por robots? No, no, falso. ¿Empezamos a hablar de lo falso? No, te estoy preguntando si estás a favor de esto o pondrías en tu plataforma política. No, no dices en tu plataforma política. Como ponen cosas tan disparatadas, tranquilamente podría ingresar esto. Falso, 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 falso. O sea que hay ideas de mi ley con las que vos no estás de acuerdo. Rimo. No, por una discusión filosófica que se dio y no hubo una discusión práctica. No volvamos con el tema porque ya está, ya lo contamos millones de veces. No hay discusión filosóficamente que el público se renueva. Está dentro de los avasamientos que acaba de presentar el representante. Está dentro del avasamiento de las cosas que dijo. No, no, no dijo la ESI. No, 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 no. Lo preguntó por la ESI. Él acaba de decir algo falso. Dijo que la plataforma electoral decía la compra-venta árbano. No dice eso. No, 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 lo dijo mi ley. Empezaste. Bueno, gracias, Faro, por la defensa. Lo que te quiero preguntar es, no es una discusión filosófica comprar o vender bebés o comprar o vender órganos. No es una discusión filosófica. Tiene que ver con otra cosa, me parece. Estamos en contra. Bien. Todos. ¿Y la educación por vouchers? Pero si me leí no discusa. No está en nuestra agenda. No está en nuestra agenda. En la Argentina hay 50% de pobres. Matan gente todo el tiempo en homicidios en consecuencia de robos. Por favor, pónganse en agenda. Yo entiendo que tienen que esquivar la economía. Pero no le mientan a la gente. La gente la está pasando mal. ¿Quién quiere llevar la discusión a la venta de órganos? Ustedes. ¿Quién quiere hablar de venta de órganos? Ahora no hablemos de los temas de la gente. La preocupación de la gente. Pero la gente que te preocupa, no sé, a mí hay un montón de preocupaciones que tenés vos que no tengo yo. Soy gente. ¿Vos no te preocupás por los pobres? Me preocupo por los pobres, pero no me preocupo por solucionar la pobreza de la misma manera que probablemente... Bueno, está bien, pero ya me preocupo por los pobres. Hablemos de cómo se le hace la pobreza, no de la agenda blanda. Dar vouchers en la educación. Hablemos de la agenda blanda. Hablemos de la agenda blanda. De a uno, chico, de a uno, de a uno. Ramiro, dar vouchers para acceder a la educación está en la plataforma. Sí. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Dar vouchers. ¿La explicás mejor? Pará, pará, pará. ¿Vos estás de acuerdo de la educación libre que cada uno puede educarse donde quiera? Sí, porque además es constitucional. Ay, Dios mío. No, no, no. Es sobrado, eh. Pero es eso. ¿La educación pública? No, eso es otro sistema. No es eso. No es eso. Pará, igual eso es la tercera generación. Hoy la preocupación de la Argentina es cómo solucionamos el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad. O sea, después está... Ramiro, una pregunta. Que vos puedas elegir a dónde... ¿A dónde explica? ¿Y privacizar las inseguridades? Te dan un voucher y vos decís dónde lo querés aplicar. Pará. Si querés ir a la universidad. A la uva, pues a la uva. Es obligatorio quedarse sentado a la uva. Chicos, para escuchándolo. Chicos, me buspan las uvas. Es obligatorio que me quedes sentado acá escuchándolo. No, no es obligatorio. No, pará, no es obligatorio. Queremos que sean tolerantes. Seamos mejorados. No me parece que sean tolerantes. Somos mejores que ellos. No, no. Chicos. Mirá, acá hay alguien que es un ejemplo de tolerancia política que me parece que Carlos siempre lo hace. A mí me molesta escucharte. ¿Qué dijo? A mí me molesta. A mí me molesta. Claro, por lo dos. Yo vine acá sabiendo que estoy en territorio visitante. Vengo acá y no me molesta. Y vos, Pablo, sos testigo. Que yo cada vez que invito a C5L... Está todo bien, está todo bien. Tranquilo, tranquilo. Te pregunto, ¿vas a ser candidato a jefe de gobierno por el partido de Millet? No, no estamos definiendo candidaturas por el momento. Esas candidaturas faltan pocas semanas y ahí se van a poder enterar. Pero estás ahí... ¿Puede ser, digamos? Sí, puede ser como no puede ser. Pero va a presentar candidatos siempre. ¿Más rato querés ser candidato intendente o no? Si tengo que serlo, lo voy a ser. Pero eso es vocación o no. Me sobra capacidad y me sobran huevos. Bueno, entonces sí. Ya va a haber anuncios en algún momento. No hay que ser ansiosos. No, pero como Millet dijo... ¿Viste que Millet dijo que no armaba en algunas provincias? ¿No es cierto? Ah, esa es una buena definición. ¿Va a ver el candidato y en provincia? Está bien. Esa es una buena definición. Pero yo quiero decir algo. El sistema electoral que eligió la RETA, que vas a una pantalla donde primero elegís el partido, después aparecería una foto con la de los legisladores. ¿Crees que te beneficia respecto del papel o no? Creo que es simplemente para resolver su interna o los radicales. ¿Pero vos preferís esto o preferís la sábana en papel? ¿Qué preferís? No hay un problema en eso. Seguramente con cualquier regla electoral no va a ir bien. Lo que está mal es cambiar las reglas a último momento, que es algo que también quiere hacer Kichilof ahora. El desdoblamiento. Esto fue concurrentes. Es distinto. Bueno, está bien. Pero es un cambio de reglas a último momento. Pero yo pido la palabra. Yo le hice una pregunta y necesito una explicación de esa pregunta. Vale. Porque recibir un voucher para estudiar no es lo mismo que la educación pública. Ni gratuita y obligatoria. ¿Gratuita no es? ¿Aguien la paga? No, el Estado, porque el Estado por constitución tiene la obligación de eso. Entonces, no es lo mismo un voucher que la obligación pública, gratuita y obligatoria que está en la Argentina. La educación va a ser pública y obligatoria. Porque vas a agarrar el voucher, vas a la izquierda. Si quieres ir a la universidad, que administra el Estado, lo vas a poder hacer con el voucher. Perdón, ¿y por qué estás en contra de que el Estado sea Estado? No puedo creer que lo tenga que decir. Que invierta en la educación de sus ciudadanos. ¿Quién está en contra de que le está invierta? Estoy diciendo todo lo contrario. El voucher te va del Estado. ¿Quién te da el voucher? ¿Qué significa el voucher para vos? No, bueno, si no sabés... No, no, pero calma, por favor. No, 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 calma, por favor. Tranquilo. ¿Pero qué es eso? Calma por con calma. Me acabas de explicar. ¿Qué significa el voucher en Chile? Existe en Chile y no tiene una buena. Claro que sé que es. Pero pará, pero... Pero suena que es canasta. Pero vos tenés que explicarlo. Pero si lo estoy explicando, igual de vuelta. Si quieren, hablamos de los temas que le preocupan a la gente. La educación pública le preocupa a la gente. No le preocupa la pobreza. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la inflación? Y el hambre. Decime vos si vos sos el candidato. No, por supuesto. Vamos a hacer una reforma monetaria, una reforma fiscal y una reforma laboral. Cosa que no hizo tu gobierno. ¿Qué significa la reforma laboral? Y por eso tenemos la inflación que tenemos. Una reforma laboral que contemple qué cosa. Un seguro de desempleo. Una pregunta. Un seguro de desempleo. Que se acaban las indemnizaciones. Claro, ¿por qué? Para que se termine, ¿qué cosa? ¿Cómo para que se termine? ¿Para qué? Para que se termine en los trabajadores pobres. Que haya más trabajo. Que haya más trabajo formal. ¿Y dónde funciona? Cintia, para, para, para. En el sector de la construcción funciona. Para, para, para. En el sector de la construcción funciona. Ramiro, no me mides con esa carita. No seas sobrador. Y Pitu te quiere. Tenés responsabilidad política. Sé un poco más respetuoso. Y vos tenés responsabilidad de comunicar a través de un medio. Yo soy responsable. Quédate tranquilo. No se notó recién que nos juntaste por la fauna. Que no sea una cuestión personal. Yo no lo hago personal. Yo estoy pidiendo explicaciones a la entrevistada. Ramiro, te pido que no sea personal también. Pitu te quiere preguntar algo. Dale, Pitu. Sobre este tema, ¿no? Que te vi reaccionar al tema de la reforma. No, no, no. Yo quiero preguntar. No, la verdad que no tengo nada para preguntar. No, no. Me parece que nada más que hay que conocer, para gobernar a un pueblo hay que conocerlo. Hay que conocer cómo se vive la pobreza, hay que conocer cómo viven los trabajadores, hay que conocerlo. No sé a cuántos kilómetros habrá pasado un pobre. Preguntar la verdad. Nosotros todo el tiempo, todo el mundo pasa por la pobreza. Está por todo lado la pobreza. No sé, no te puse ni nada. Yo voy a los barrios de emergencia. Si conociera la pobreza, no dirías que le das un voucher a un pibe de un barrio para ir a estudiar. ¿Para qué? Para ir a estudiar. Porque la educación, porque la escuela para los sectores populares es mucho más. ¿Y quién dijo? ¿Pero quién te dijo? ¿Para? ¿Sabes lo que es un voucher? Sí. Pero, para, para. Dejame que te diga yo. Después contestamos. Pero si no, parece que... Dejá que te diga. Dejá lo que termine. ¿Estás diciendo algo grave? Vas a tener tiempo. Vas a tener tiempo de contestar. A ver, si vos decir que le vas a dar un voucher a un pibe de un barrio para ir a la escuela es desconocer el rol de la escuela. ¿Vas a terminar o no me has dejado terminar? Pero no es un chico de la escuela. Te despertáis. Pero no me has dejado terminar. Porque si no, parece que... Dale, cuando están hablando el pedo, dale. Pueden hablar de preguntar. A uno. Ahora que no tenía ganas de preguntar. No, no, se te interrumpe. Pero hace el esfuerzo, dale. Si es un maleducado, no deja hablar. Decir que le vas a dar un voucher a un pibe de un barrio y desconocer el rol de la escuela pública. La escuela pública no solamente se va a estudiar. Se va a hacer un montón de otras cosas. Se construye en comunidad. Se construye ciudadanía. El comedor. Tiene un rol importante la educación pública en Argentina. Nada más me parece que eso no lo resuelve un voucher. Porque lo que hace un voucher es convertir la educación en un elemento de comercio. Un bien de mercancía. No, pero pica. Ahora que conteste. Ahora que conteste. No es en la educación pública en la escuela. Mira, Pitu, no es para las escuelas y no es para un chico en un barrio. Estamos hablando de la educación universitaria. Por eso te quería cortar. Para que no hagas toda esa extensión, porque estaba mal. No quería caer el salpedo. Porque capaz te faltaba ese concepto. Te estaba cuidando. Por eso te cortaba. Te cortaba para que no hables tanto, porque estabas diciendo mal el concepto. Es para las universidades, no es para las escuelas. Pero la escuela. ¿Y cuál es el problema con las universidades? La UBA es la mejor universidad de Latinoamérica. Está premiada en los últimos cinco años. La Quiria de la Ancelal. La Quiria de la Ancelal. No va a estar Ancelal, va a ser un voucher. No tiene problema la universidad argentina. Es la mejor universidad de Latinoamérica. Está bien, es que no tiene problema en el colegio. Si conoce lo que funciona bien en educación, vos lo querés tocar. Bueno, interrumpen, ¿no? Viste, no puede terminar. Bueno, yo es maleucado. No, me interrumpió él. No, vos es maleucado. No se peleen, chiqués. No califiquemos. No califiquemos. No califiquemos. No califiquemos. Bajemos la tensión porque hay que escucharlo también. No se interrumpen. Quiero decir, la plataforma electoral de Emilei... El precariato de Libertad Avanza, la plataforma electoral de Emilei, dijo que suprimiría la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. No es obligatoria el colegio. Y en su lugar implementaría un sistema de voucher. No es solamente para la universidad. No es obligatoria la educación hoy, los chicos no van al colegio, los chicos no terminan el colegio. La educación hoy es obligatoria. Los chicos no terminan el colegio. Pero es obligatoria. Lo preocupante es que los chicos no terminan el colegio. Pero si le sacás la obligatoriedad... Lo preocupante con los chicos. Bueno, pero interrumpe. Pero si sacás la obligatoriedad... Pero para yo ser maluca y me interrumpe todo el tiempo. Ramiro, si sacás la obligatoriedad... Estoy diciendo los consejos, pero no me dejan hablar. Si sacás la obligatoriedad, ¿va a haber más chicos que terminen el colegio? Por favor, ¿podemos concentrarnos en los problemas de la gente? Sí, concéntren. A veces es un problema. No, pero no es el eje. ¿Sabes cuál es el problema? Que ustedes están tratando de generar un conflicto con nosotros. Nosotros estamos defendiendo a los que más necesitan. A los pobres. ¿Dolarizando? A la gente del barrio. ¿No se nota? ¿Dolarizando? No, usando pesos. No, pero dolarizando. ¿Quieres pesos? Quédate con los pesos. No vas a empobrecer con los pesos. No quiero una economía estable, pero no me parece que la dolarización... La economía estable lo generas con la dolarización. ¿No quieres que la dolarización a nosotros nos va a ayudar? Sí, interrumpiendo. ¿No estás cuenta? No dejan de desarrollar ideas. Y yo soy maleducado. Marra, déjelo hablar. No, no, no. Me está diciendo maleducado. Se tira para atrás. A mí se me ha educado. Él ya dice que se va. Déjame decirle la razón. El otro me deja hablar. Está tranquilo. Una persona mayor, tranquilo. ¿Me dejan hablar? Está bien. ¿Me dejan a mí un minuto? Puede ser un minuto. Sí, 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 tranquilo. Un minuto, un minuto. No hay problema. Sos un maleducado. ¿Cuál es el tema más importante? Y vos no es una maleducada también. No, pero no. Vos me quita algo. No sirve eso. No sirve eso. ¿Y vos yo soy un maleducado o no soy una maleducada? No quiere votar en alguna de estas características. ¿Qué crees que te diga? No se puede así. Seguramente le gustará. Y te rompiste de vuelta. No te dio la palabra. No, no, no. Porque es una maleducada. Tenemos que ser, tenemos que, esto tiene que ser un ejercicio de tolerancia. Escuchame. Esto tiene que ser un ejercicio de tolerancia. Mira, esto es libre. Ramiro, Ramiro. No que lo obligan a quedarse. Ramiro, Ramiro. Ramiro, déjame decir algo. Dejémoslo. No, con eso, pero andás. Por favor, malacón. Ramiro, te quiere decir algo malacón. Para todos, sí, para todos. En este piso se puede hablar con una libertad extrema. Esta pelea es innecesario. Explica las cosas. Pero, 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 me están diciendo maleducado, me están diciendo salame. Carla, por favor, dejémoslo hablar. Una persona se quiere ir. Hay que dejarlo hablar, chicos. Dicen que está mal. Bueno, pero, escuchame. Bueno, una persona está tirada para atrás, me dijo maleducado, se quedó callado, se fue para atrás. Está cansado. A mí me dijeron, venía a ser un verdadero falso, me dijeron, y de repente se pusieron todos como locos. No, todos no. Yo saben las cosas que me banqué, que dijo este canal, y estoy acá dando la cara. Tienes razón, tiene razón. Estoy acá. Todas las cosas que dijeron este canal, dijeron que yo estaba atrás de la banda de los copitos. No, yo nunca dije eso. Sí, pero hay gente que se paró acá, ¿en qué sí dijo eso? Y ahora vengo acá y me dicen maleducado. Y yo sé que eso no es así. Sí, no. Yo sé que no es así. Pero no importa. Maleducado. Cada cual es como es, y hay que respetarlo porque es nuestro invitado. Así que. Bueno, aprovechemos el tiempo para que hables. ¿Cuál es el tema que más te interesa explicar? Que para vos es prioritario en la plataforma de mi ley. Las tres reformas. Dale, vamos. La reforma fiscal, la reforma monetaria y financiera, y la reforma laboral. La reforma monetaria y financiera las identizamos en el concepto de dolarización, que es lo que está generando tanto debate y está poniendo nerviosa a la gente. ¿Cómo se hace? No nos vota. Lo que nos votan estamos contentos, por supuesto. ¿Cómo sería? ¿Cómo se hace? La dolarización tiene un proceso en el cual dejamos de usar los pesos y empezamos a usar los dólares. ¿A qué precio? Utilizamos los activos del Banco Central, que hoy tiene activos del Banco Central, tiene deuda, que la tenemos que implementar para conseguir esos dólares, para cambiarlos por peso. Yo tengo un dólar en el banco. Vos, Estado, me lo vas a... Perdón, tengo pesos en el banco. Sí, perdón. Me tenés que dar dólares, ¿no es cierto? ¿A cuánto? ¿A cuánto me lo vas a dar? Al tipo de cambio que está hoy, al tipo de cambio libre. Hoy, depende del momento. Te estoy dando un ejemplo por hoy. ¿Puede estar a 20.000 pesos un dólar? No. Depende del momento. Hoy está 500. O sea, puede ser que está a 20.000 pesos un dólar. Hoy está 500. En este país, imaginate. Pero, Ramiro, puede ser que me cambie el 20.000. No, no, no. Yo no por bra. Pero no, pará, pará. No, pará, pará. No, no, no. Hoy no. 22 dólares. Hoy no. Hoy no. Pero cuando esto ocurra... Pero pará, pero pasa que no podemos hacer escenario futuro, porque la Argentina es una locura. Hoy vale 500 pesos. Vos sos hoy el presidente. No hay tantos dólares como parece. ¿Qué canjeás? ¿Los pesos físicos y los depósitos y el estado de dólares por todo eso? Sí. Pero son como 100.000 millones. No son 100.000 millones, son 65.000 millones. No, perdón. Son 65.000 millones que hay en los activos. Y después tenés 35.000 millones de dólares. ¿Y cómo se salió? Ya te lo dije. Cuando quieras nos juntamos y tenemos que tener Excel. Te lo vengo diciendo hace dos años. Señores, vamos a hacer el verdadero o falso rápidamente. A las tazas. Alguien quiere pastel. Yo a las tazas. Vamos a conocer otro aspecto. Un perro con coras peludas. ¿No va a ser divertido el verdadero o falso? ¿Puede todo lo que me dijeron? Sí, tengo una divertida. Dale, que es re copado. Tengo una divertida. ¿Sabés que me dijo...? Tengo una divertida. No, no, no. Por favor, déjeme. No, no, no. No quiero preguntar nada. No quiero preguntar nada. No, pero no. No quiero preguntar nada. Estoy... No te pelees. No te pelees. Estoy a pelear. Te la veo enojada y la quiero tranquilizar. Vine a divertirme. Estamos tranquilos. Me dijeron, es algo divertido, relajado. Y me tiraron todo encima. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Es una estrategia. Bueno, el verdadero o falso empieza. Cintia, por permiso, por favor. Señores. Sí. Hay gente que lo ve a Ramiro Marra por la calle. Sí. Sí. Es verdad que te confunden. ¿Podés acercar un poquito el plano? A ver, primer plano. Es verdad que te dicen que sos igual a Gastón Pols. ¡No! No, no. Es verdadero o falso. Perdóname, pero no. Me dicen que me parezco a Gastón Pols y no me paran en la calle para decirme eso. Pero sobre exageremoslo. Sí. Me paran en la calle y me dicen que me parezco a Gastón Pols. ¿Te parecés a Gastón Pols? ¿Me dicen eso? El hermano libertario de los Pau. Claro. Pero te lleva 20 años, Gastón. Ve, eso puede ser. Está bien. Está bien. Tiene ojos. Se quiere reír. Se quiere reír. Se quiere reír y no puede. A mí me hace cagarros. No reprima. No reprima, Carlita. Se quiere reír. Se quiere reír. No, no puedo. Se quiere reír. Bueno. También dicen que te jactás de ser especialista en peleas con panelistas. ¿Verdadero? No, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¿Está enojado? Son especialistas. Yo ni me metí, ¿eh? Está en Tinder. Yo en el cotolengo estoy ni me metí. Ramiro, no me atrasás ni para el enojo. No, que yo ni me metí. ¿Qué es el cotolengo? No. ¿Qué es el cotolengo? Es una forma cariñosa. Ahí, yo me refiero a este panel. Es un fardo. ¿Es un lugar, el cotolengo? Es una forma cariñosa de llamarla al loquero. Loquero, loquero. Ah, pero existe. Yo voy a... Ah, muy bueno. Perdón. Es cierto que en un programa donde venías, que yo también participaba hace muchos años, llegaste con la intención de conocer mejor a una panelista, a una conductora que se llamaba, que se llama, y es una gran chica, Piajo. No me dio bola. No me dio bola. Oiga. Uy, pero tiraste ahí un cañita. No me dio bola. Pero bueno. Corre. Correcto. Verdadero, entonces. Verdadero. Te cortó el rojo. Scoreface. Señores, y también dicen que sos muy amigo de Gabriel Solano. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Solano? No soy amigo. La rima me tienta. No, no. Es el único que me saluda después de cámara de los de la izquierda. Ah. El único que me saluda. Por la derecha o con la izquierda te saluda. Es muy fuerte ese amigo de alguien de izquierda. No, no, no. Bueno. ¿Cómo lo definirías a Javier Milei en dos palabras? Candiato a presidente. Futuro presidente. No, algo que nos cuente algo de él. Algo que nos cuente de él. Algo. Una cualidad que quieras destacar de él. Una persona audaz e inteligente. Ajá. Hay algo que te preocupe con... Podría ser relajado que quedó retenso esto. Bueno, que vos sos bastante. No, veniste. Sos bravo. Sos bravo. No sos un liberal. ¿Qué? No sos un liberal. Uy, sí, sí. Me la dio el... Un regalo que vas a vender. Dejame que te diga una cosa. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Con respeto, Mariano. Yo estoy sentado al lado de este señor. Es un caballero. Sí. Es un caballero con el cual se puede charlar, se puede discutir. Podés tener una conversación amena, agradable. Y sentir. Sí. Pero no, él no es una persona agresiva y hostil. Perfecto. Yo creo que vos sos una persona agresiva y hostil. No, pero ¿por qué? Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Como para corregir esa característica de mi personalidad. Es algo que la misma fastidia, no me gusta. Te lo respeto. Yo me senté acá y lo que recibí fue ataques. Yo te empecé a hablar... ¿Te haces con un tuit falso? No, no. ¿Te haces con un tuit falso? Yo te empecé a hablar... No, no, yo te voy a ir con la duda, eh. Para, Ramiro. Sí, yo te voy a ir con la duda, eh. ¿En qué te mentí? ¿En qué te mentí? No, pero Ramiro... Lo hablamos en Twitter, chicos. Si él dice que el tuit es falso, yo le creo que es falso. Bueno. Síganlo en Twitter. Síganlo en Twitter, Ramiro. Ramiro, listo. Es falso el tuit. Hice una pregunta sobre la educación pública y recibía agresión. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Chicos, en serio, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. La idea no era que la pasáramos mal. Yo la pasé mal, o sea, vine acá a divertirme un rato y dije... La idea era que la pasáramos mal nosotros. Sí, claro. Dejame que te diga... Igual no te sirve a vos para... Suma votos, por supuesto. Obvio. Suma cuatro votos. No, porque no me gusta que se queden mal ellos. Bueno, dale. Igual, gracias por venir. Vos que sos un capitalista tenés que respetar el momento más capitalista que te va a hacer un PNT. ¡Ey! ¡Señores!